El coco tiene muchos usos en la regla de ocha y en el palo de monte. Esto es De mi Cuba Videos, De mi Cuba lo mejor. Y hoy voy a compartir contigo 11 obras espirituales utilizando el coco. Bienvenidos para la enfermedad. Un coco seco se pinta con cascarilla. Luego le untas manteca de cacao y lo colocas en un plato blanco. Durante 7 días vas a colocar arriba del coco una vela a una misma hora. Pidiéndole a el EGUA por la salud de la persona enferma. A los 7 días se deja esta obra en la puerta de un cementerio. Para el desenvolvimiento económico. Prepararás 4 pedazos de coco en un plato blanco. Con la parte blanca hacia arriba. A cada pedazo de coco le colocarás un poco de miel de abejas, manteca de corojo y una pimienta de guinea. Todo esto se colocará delante de el EGUA o detrás de la puerta principal de tu casa. Prenderás una vela grande o velón a los 7 días. Dejarás todo incluyendo el plato en un monte. Para asuntos de amores colocarás en tu vaso agua de coco verde y de río por 5 días consecutivos para problemas con la justicia. Se necesitará conseguir los nombres de los abogados, juez, el fiscal y las personas implicadas. Con estos nombres escritos en papel bodega, se abre un coco seco en dos partes iguales y dentro de él se deposita el papel. También dentro del coco se deposita maíz tostado, pescado, judía ahumada, veintiún pimientas de guinea, manteca de corojo y cascarilla. El coco se vuelve a unir con un hilo blanco y negro. Este coco se presenta delante del EGUA o detrás de la puerta principal donde se prenderá una vela por espacio de 21 días. Pasados los 21 días, se deja en el monte. Como agradecimiento del EGUA, la persona que se beneficie con esta obra tiene que ofrecerle un chivo al EGUA para despejar la casa. Con un coco seco pintado con cascarilla o añil, se pasará por toda la casa con el pie izquierdo, de adentro para afuera. De esta manera, el coco recogerá toda la mala influencia que existe en la casa. Luego, esto se dejará inmediatamente en una calle con cuatro esquinas. Para la buena suerte, vas a necesitar ocho cocos secos que pintarás de blanco y rojo. Lo colocarás delante del EGUA o detrás de la puerta principal durante 21 días. A los 21 días, lo dejas en el monte donde le pides al EGUA para alcanzar lo imposible. De un coco, se saca la masa y se raya bien fina. Esto se unirá a la masa de un llame hervido, moldeando la masa hasta convertirla en bolitas. El número de bolitas que tienes que hacer depende del santo al que se le pida. Estas bolitas de masa se dejan delante del santo si se tiene o en un sitio apropiado donde se pueda meditar durante los días que indique el mismo número del santo que quiera agradar. Esto también se recoge y se tira en el monte una vez pasados los días indicados para la salud. La cáscara del coco verde tiene la virtud de ser un gran teurético. Esto puesto en un jarro de agua de un día para otro, limpia la sangre, la vesícula y desbarata los cálculos de los riñones. Tómenlo como agua como para alejar un enemigo. Se coloca un coco seco detrás de la puerta de la calle y durante siete días se le prende una vela encima. Esta obra se tiene que hacer a las doce de la noche e invocando a Echulaguama. El coco se deja en las cuatro esquinas. Para ver si se lo puede hacer a las dos esquinas, ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.